Es hora de comer. ¡Yum! ¡Papá es el mejor! ¡No toquen los magnugas! ¡Son míos! Exploren sus emociones con Cajita Feliz y los juguetes de Intensamente 2 de Disney y Pixar, solo en cines. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Yo soy OV. Bienvenidos al canal de los juguetes de la cajita en este. Estaremos ya terminando la hora de esta super colección, esta colección de 10 figuras y que, bueno, haré llegar totalmente gratis hasta su domicilio, únicamente para notificación, suscríbete, dale like y comenta en los videos para que puedas participar y, bueno, pues mucha suerte, ¿vale? Bueno, pues ya el día de hoy estaremos mostrando las últimas dos figuras y, bueno, pues las últimas dos figuras que nos faltan todavía son esta, que es Ansiedad de Intensamente 2, ¿vale? Y, bueno, pues esta es la novena figura de esta colección. Y, bueno, esta es Ansiedad. Así es como luce la Ansiedad. Igual que todas las demás, es una figura de plástico translúcido. Y que, bueno, si tú la pones encima de tu dispositivo móvil y, bueno, y tienes la aplicación de Mac Play, podrás ver cómo se ilumina de una forma muy, muy, muy chévere. Bueno, pues igual que las anteriores, también viene con su base. Con su plantilla de stickers para poder decorar la base. Bueno, pues esa sería ya nuestra penúltima figura. Y la última figura sería, ah, hombre, que me he adelantado. Bueno, a ver, la última figura es... Son los guardias Frank y Dave. Estos son los guardias, imagino que de las esferas. Y, bueno, esta es ya la última figura que estamos mostrando el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se unen al directo. Ojalá pudieran mandar algún mensaje en el chat para saber si todo se ve bien, si todo está bien. Y, bueno, pues esta ya es la última, la décima y última figura de la colección de Intensamente 2. Bueno, pues, ¿qué les ha parecido esta serie? Creo que fue una colección muy bonita y muy, muy agradable. Y que, bueno, fue una colección que se agotó, se agotó muy pronto. Bueno, pues esta ya es la última figura que mostraremos en esta ocasión. Y, bueno, pues ya tenemos aquí las 10 figuras de esta colección de Intensamente. Bueno, pues ya la siguiente semana estaremos haciendo la trivia que es con base a la película, a esta misma película. Y una vez que esté ya disponible el video, podrás participar. Y, bueno, es importante que puedas cumplir con todos los requisitos para que participes. Y si tú eres la persona que cumple con todos los requisitos para poder ganar esta colección de Intensamente 2, serás el ganador o la ganadora. Y te haremos llegar totalmente gratis esta super colección a tu domicilio, ¿vale? Nuevamente les comento, solamente aplica para la República Mexicana. Toda la República Mexicana participa. Y lo importante es que seas suscriptor de canal. Des like, comentes en los videos. Y, bueno, pues más adelante prepárate porque posiblemente tú seas el nuevo ganador. Muy divertido mostrar cada una de las de Intensamente 2. Y, bueno, hoy en día ya tenemos la colección de Mi Villano Favorito 4. Así que también, lánzate a tu McDonald's favorito para que disfrutes de esta nueva colección de Mi Villano Favorito en la cajita feliz de Mac. Y, bueno, pues hasta aquí el directo del día de hoy. Muchas gracias a todos los que se han unido a este directo. Y a todos los que lo hicieron en los directos pasados. Gracias de todo corazón. Recuerden ayudarme, háganme ayuda y hagan viral este video. Porque, bueno, ustedes me ayudan y, definitivamente, si lo hacen, yo continuaré pues haciendo llegar regalos a toda la República Mexicana y un poco más. Y, bueno, pues con eso, pues obviamente estamos haciendo feliz a alguien más, ¿vale? Ojalá me ayudes a hacer viral este video. Compártelo con tus compañeros, con tus amigos, con tus familiares. Yo soy Octo para el canal de los juguetes de la cajita. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 ¡Míos! Exploren sus emociones con Cajita Feliz y los juguetes de Intensamente 2 de Disney y Pixar solo en cines.